Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentará el futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma huela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar, ver el sol. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar, ver el sol. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse los miedos, sacarlos afuera, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo, es algo que vendrá. No importa cuánto hay, en tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder, o hay algo que decir, siempre será un amigo, el primero en saber. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber. Y un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí, porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber. Y un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, siempre serás mi amigo. No importa nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!